Hubo planes, todos confirmados por Craig Bartlett, para una serie secuela de A. Arnold llamada Los Pataki. En esta Arnold habría abandonado el vecindario, de hecho la ciudad en general, y veríamos a Helga como un adolescente teniendo aventuras más maduras. Por desgracia Nick rechazó la idea porque era muy adulta para su programación, y MTV lo hizo porque pensaron que era demasiado parecida a Daria. Hasta el año 2022 sabemos que la serie existe y que de hecho Craig Bartlett tenía planes muy a futuro con la marca, sin embargo eso quizás sean cosas que jamás veremos.